¿Sí ven, chicos? Sí, doctor. Ya, va acá. Entonces, miren, lo que voy a hablar acá es lo mínimo que tienen que saber para su examen, ¿ya? O sea, si ustedes quieren, al final del aporte 1, tener una buena nota, van a tener que mínimo, o sea, perdón, quieren aprobar el examen, mínimo tienen que saber lo que voy a dar en este resumen. Para tener una buena nota, tienen que saber lo que está en el video que les he subido, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que saber en fisiología de la respiración? Bien, primero, los cuatro momentos. La ventilación mecánica, la hematosis o difusión de gases, el transporte de gases y la respiración celular. Son los cuatro momentos. Y adicionalmente a eso, una clasecita de regulación de la respiración. ¿Correcto? Correcto. Siguiente. ¿Qué tienen que saber de la ventilación? Lo que tienen que saber de la ventilación es que es un proceso mecánico. Mecánico, que consiste en aumentar el diámetro del pulmón vertical y ántero posterior. O sea, de arriba para abajo, de atrás para adelante. Es un tonel que se hace más grande. Eso se llama mecanismo de fuelle. Fuelle. Los músculos que inspiran, principalmente el diáfragma. Y los que inspiran, no, pasivo. Ahí no usamos músculos, es pasivo. Salvo que estemos frente a un proceso de estrés respiratorio que requerimos usar los músculos accesorios. ¿Ya? Memorizarse o los músculos accesorios, bueno, puede servir, pero este concepto es lo que más me importa. ¿Ya? Muy bien. Siguiente lámina. Acá esta lámina es crucial. Todos tienen que saber. La presión pleural es negativa. Menos 5, más o menos, a menos 4, por ahí. ¿Por qué, doctor? Porque desde que éramos embriones se formó negativo. Así es la vida. ¿Ya? Y esta presión se transmite a la pleura visceral y la pleura visceral al alveolo. Por eso la presión alveolar se mueve en función de la presión parietal o pleural. Por eso se llama presión transpulmonar. Esta diferencia. ¿Ya? Cuando se hace negativa la presión del alveolo, entra aire. Cuando se hace positiva, sale aire. Punto. Eso tienen que saber. ¿Ya? Siguiente. Hay distensibilidad pulmonar. Hay fuerzas elásticas del pulmón y fuerzas elásticas de tensión superficial. Entonces, el pulmón es una esponja que se estira, pero luego que colapsa. Y finalmente, las puentes de hidrógeno también lo hacen colapsar. Así que hay dos grandes fuerzas que hacen colapsar al pulmón, que es la fuerza elástica y la tensión superficial. ¿Correcto? Correcto, doctor. Entonces, ¿qué cosa tiene mi cuerpo para superar la fuerza elástica? La caja toráxica. La caja toráxica, a través de su pleura, jala, chupa a la pleura visceral para evitar que el pulmón colapse repentinamente. Por eso, cuando tienes un neumotórax, tu pulmón se hace como un globo, una bolita. ¿Y qué cosa es lo que evita la tensión superficial? Ahí está, doctor, el surfactante, que ya lo expliqué cuando corregí a su compañera. La función del surfactante, que ya les expliqué. ¿Ya? Muy bien. Esta ecuación de la caja toráxica no es tan importante. No es tan importante. Es simplemente la relación caja-pulmón que te da una curva final, una función final vectorial. ¿Ya? Muy bien. Esto de los volúmenes también lo expliqué, porque sus compañeros estaban teniendo problemas. ¿Qué son los volúmenes y qué son las capacidades? Tienen que saberse de memoria estos valores. Lamentablemente, para fisiología de altura necesito estos valores de memoria. ¿Ya? La capacidad vital, correcto. La capacidad pulmonar total, la capacidad residual funcional. Todo, ¿ya? Tengo que saber estos valores de memoria. Que los tienen acá. Los tienen acá. ¿Ya? Muy bien. Este concepto también lo expliqué. La ventilación del alveolo es lo que realmente va a conseguir hematosis. Que es todo lo que respiramos, todo lo que respiramos, volumen corriente o volumen tidal, restado de todo el espacio muerto. Ya sea la porción conductora, que es el espacio muerto anatómico, y el espacio muerto alveolar, que no ocurre en gente sana. ¿Ya? Si acaso. ¿Ya? Muy bien. Estas son nomenclaturas donde sirven. Circulación se los expliqué. Lo que me importa de esta diapos es que ustedes sepan que hay dos tipos de circulación. La circulación pulmonar y la bronquial. Y es culpa de la bronquial la que hace el shank o el mismatch de la perfusión-ventilación. Por favor, ese es un dato crítico. El segundo dato crítico que quiero que sepan acá es esto, que es un circuito en paralelo. Por eso maneja bajas presiones. El tercero, que tiene un montón de linfáticos, porque si no, se encharca. Y el cuarto, que la arteria pulmonar no tiene tanto músculo como la aorta. Es recontra, delgadita y tiene más fibras elásticas. ¿Ya? De esta diapos, ¿qué tengo que aprender, doc? Esto, la presión arterial media pulmonar es crucial. 15 milímetros de mercurio. ¿Qué más, doctor? La presión de capilar pulmonar, que es más o menos 7. No te olvides. Es importante. Y que la presión de enclavamiento, correcto, ya que está un poquito más atrás. Un poquito más atrás. ¿Ya? Y te permite calcular la presión de la aurícula izquierda. ¿Ya? Muy bien. Pues la presión de capilar pulmonar a 7 milímetros de mercurio. Eso tienen que saber. Y de acá, ¿qué tienen que saber? Que el pulmón tiene medio litro de sangre, casi. 9% del gas. Eso es importante. Muy bien. Segundo, esta diapos es crucial, vital. Es la más importante desde el punto de vista para la fisiología de altura. Tienen que saber que los receptores de oxígeno en los vasos pulmonares redistribuyen el flujo en función de la hipoxia. Si hay hipoxia, el flujo se corta. Si hay normoxia, el flujo continúa. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Lo contrario a la circulación periférica. Después, las tres zonas. Acá no es tan importante esto, pero sí hay que saber. Los tres, las tres zonas, que lo explicó bien su compañera, yo también lo reprendé. En esta diapo, sí tienen que saber. Me apena mucho que no me hayan podido explicar. Le pregunté a tres compañeros y los tres no me pudieron explicar. Así que esto es importante. Tienen que saber los valores de la presión en los capilares pulmonares. Más siete, menos veintiocho. Menos ocho, menos catorce. Meto cuánto da, más uno a favor de la filtración. Pero, pero, como tenemos una bomba linfática negativa, siempre está chupando, siempre está chupando. Si se atora la linfa, te encharcas. Si aumenta tu presión hidrostática, tienes todo el margen de seguridad hasta esta de acá, antes de que te encharcas. ¿Ya? Por eso el factor de seguridad es veintiún milímetros de mercurio. Plop, te encharcas. Pero en crónico, tus linfáticos aumentan y no te encharcan. No te encharcan. Es crucial esta diáfoa para entender el edema agudo del pulmón de altura. Luego, en lo que es líquido pleural, ahí les dije que hay fluido del pulmón a la pleura, de la pleura parietal al espacio pleural, y fluido hacia el linfático. O sea, es un intercambio dinámico entre sangre que va del sistema pulmonar hacia el espacio pleural, del sistema periférico o la parte de la caja hacia el espacio pleural, y finalmente de la pleura hacia los linfáticos. Es un equilibrio de los tres. ¿Ya? Todos ustedes saben que si se pierde la continuidad de la pleura, este espacio deja de ser negativo, y por fuerzas elásticas, el pulmón se colapsa. Todos tienen que saber eso. Muy bien. Y de la última parte de la clase, tenían que saber la física básica, esta es la parte de intercambio de hematosis, la física básica. Todos, por favor, me tienen que saber los factores de la velocidad de difusión. Todos, solubilidad, área, que les explique bonito. Y todos tienen que saber que el dióxido y carbono es 20 veces más difusible que el oxido. Ya, esos son los dos datos cruciales de esta diapositiva. De esta diapositiva de acá, es imposible que la falle. Me extraña que no me hayan respondido bien. Son siete los componentes de la membrana respiratoria o la barrera alveolarterial. Esto es lo que quiero que importe. Este dibujo tienen que saber. Claro, es lo más importante. Ya, esta unidad respiratoria no interesa ya. Esto es lo más importante. Porque cuando se altera cualquiera de estas, tienes un problema de difusión. Y en la altura, por ejemplo, hay mucho problema en el espacio intersticial, porque hay bastante fibrosis. Entonces, cuando hay fibrosis, interpuesta por la reacción de la hipoxia crónica, y a eso vamos a hablar en la patología, pues este espacio se agranda y altera la difusión. ¿Ya? Muy bien. Esta diapo es solamente una explicación más a profundidad de la otra. Así que no es muy importante. ¿Ya? Y finalmente, el coeficiente BQ, que su compañero lo está explicando bien, pero se complicó, es una diapo fácil y tienen todos que saber. A mayor acercamiento a la base, aumenta volumen, aumenta flujo, pero, 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 la relación se invierte. O sea, acá la relación es más de uno y acá es menos de uno. Por eso la curva que ven acá, tiene estas disposiciones, y el promedio en todo el pulmón es cercano. Sin embargo, como hay este cortocircuito fisiológico, la sangre derivada de la circulación bronquial, entonces esto nunca es uno, siempre es cercano a uno. ¿Ya está? Muy bien, entonces, eso era, chicos, el repaso de la primera clase. De la primera clase. Ahí debíamos haber terminado, ¿no ves? Son 8 y 22, o sea, me quedan 8 minutos de clase para responder vuestras preguntas. ¿Ya? Entonces, para terminar esta primera clase que correspondía la semana pasada, tenemos 8 minutos para que ustedes levanten la mano y yo responda las preguntas que ustedes tengan del tema. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, ¿verdad?